I'm going to make you smile, I'm going to make you grow I'm going to make you smile, I'm going to make you smile Ok, vamos a parar aquí. Qué casualidad es además la misma canción Enter Sandman que hizo el participante de Arequipa. Y te tengo que decir que cuando empezaste me pareció que estaba muy parecido todo. Pero a lo largo de las siguientes frases fuimos perdiendo aire, fue perdiendo potencia la voz. Y al final ya no te sentí tan parecido. Entonces yo tengo que decirte que lamentablemente mi voto es que no. Y físicamente como que estaba por ahí, por el camino, ¿no? Más que el otro participante, sí. Físicamente estabas mejor que el otro participante. Bueno, tienes la opción de... Yo tampoco lo veo parecido. Muchas gracias. Bueno, tienes dos votos en contra, lo siento. Gracias. Gracias. Caballero de Arequipa, muy buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Su nombre, señor? Pedro Bayona. Vengo de la ciudad de Tacna. Pedro Bayona. ¿Ha venido de la ciudad de Tacna para el casting? Para el casting, sí. Qué bueno, Pedro. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias por esa consideración. ¿Y a quién imita, don Pedro? Yo soy Leonardo Favio. Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa a la gente que opina y se mete. No me han de entender. ¿Cómo poder, si te amo? Señor Pedrito. Muy bien. Tiene usted una bonita voz, pero tenemos muy presente la voz de Leonardo Favio. Es una voz muy particular que cualquiera la podría identificar. Y estamos todavía lejos del personaje. No encuentro que se acerque a la voz exacta de Leonardo Favio, que es lo que buscamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al casting de Yo Soy. ¿Cuál es tu nombre? Jimmy Alexis. Jimmy. Prisanto Ginde. Jimmy Alexis, ¿de dónde vienes? De Cercado de Lima. Muy bien. ¿Quién te animó para venir el día de hoy? Yo solo y algunos amigos, así. Y me vine acá. ¿Cómo se anima uno solo? Yo voy, vamos, Jimmy, llivo, tengo que ir. Claro, sí. ¿Con los ánimos así? Así, así, claro. Yo soy, vamos, Jimmy, tengo que ir. Es la mente, la mente. Claro, es el poder, sí puedo. Vamos, Jimmy, tú puedes. Ya, ahí está. Así es. De las seis de la mañana. De las seis de la mañana. Te vamos a escuchar, Jimmy, con paciencia, tranquilo, no te preocupes. Yo puedo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jimmy, dinos, por favor, ¿quién eres tú el día de hoy? Yo soy Héctor Lao. ¡Vaya, mi gente! Ella va triste y vacía y orando una traición con amargura. Por aquel que le decían que era su amor y su locura. Y a la vida le he enseñado demasiado. Cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron. Y llegaron en el aire las promesas. Y llegaron en el aire las promesas. A ver, vamos, Jimmy. A mí no me parece que sea la voz de Héctor Lao. Yo voy a decir que no. Todavía no nos convences. ¿Tienes otra cancioncita? Sí. Este... Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Ok, Jimmy, yo reafirmo mi no. No sé si mis compañeros... Yo también tengo que decirte que no. Hola, bienvenida yo soy. Hola, mi nombre es Carla. Carlita. Sí. Carla, has venido ya tú bien producida en brillos. En... Ahí pues es para mover las caderas, ¿no? Sí. ¿Shakira? Sí, Shakira. Uy, han pasado muchas Shakiras por Yo Soy. Solamente estuvo una de esas Shakiras en la primera temporada. ¿Qué te pareció? Bueno. Me pareció buena. ¿Y tú cómo crees que lo vas a hacer el día de hoy? Bien. Yo sé que lo voy a hacer bien. Yo sé que lo voy a hacer bien. Y las pocas neuronas que quedan ya... Carlita, ahí escucho la voz que está todavía un poquito tibia. ¿Tú crees que puedas cantar una donde puedas bailar un poquito? Porque justo es el problema a veces de que cantan y después no bailan y cuando hacen las dos cosas se las complica. Así que preferimos verte completita. Y con un poquito más de energía porque estás como muy chiquita, muy apocadita, muy tímida y necesitamos que la Shakira realmente que tengamos en el programa se plante en el escenario y nos convenza. Ponle más energía porque si no, al margen de que la voz te salga, no se ve a Shakira en el escenario. Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por ti amarte a horas extrañas. Ok, vamos a parar aquí porque de verdad no veo a Shakira. Te veo a ti un poquito con miedo, un poquito mirando hacia el techo, mirando para allá y de verdad Shakira es un tremendo artista que se plantea en el escenario y creo que tienes que crecer un poco más como artista tú para poder imitarla. Yo digo que no. Gracias Carlita. Lamentablemente no ha sido tu día. Gracias muñeca. Gracias. Hola, bienvenido al casting de la tercera temporada de Yo Soy. Hola muñeca, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿De frente ya? Ah, sí, es una muñeca, pues es linda. Ni saludó y ya se mandó con todo. Gracias, hace tiempo que no escuchaba cosas. Es una Barbie morena, linda. Trigueña, trigueña, linda. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel Arboleda Parra. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿de dónde eres? Lima, Perú, Pueblo Libre. Miguel Ángel, yo te conozco a ti, tú tienes banda, tú tienes orquesta. Orquesta. ¿Has grabado discos inclusive? Sí, grabé un disco in house, en estudio, en casa, como solista. ¿Y solvió los grupos? ¿No estás en uno actualmente? No, estuve con los no sé quién tres años, no, trece años, pero ya los no sé quién no toca. ¿Trece años con los no sé quién? Como coros. Ay, mira, ¿y hace cuánto tiempo entonces cantas, desde muy chico? Desde que tenía seis años. Sí, Miguel Ángel es un talento, nos hemos cruzado en algunos escenarios y ahora te animaste a venir al programa de canto y de imitación. Exacto, es un reto. A ver, yo... Motivo para que sean más exigentes todavía. Sí, bueno, nadie va a discutir que eres un cantante y que cantas bien. Bien, el tema aquí va a ser, y espero que no se moleste, caballero, porque usted vive del canto, es si la voz que va a ser se parece y si físicamente es el clon del artista que viene a imitar. ¿A quién viene a imitar? Yo soy Eros Ramazotti. ¿Qué tal la exigencia? Como comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida creí. Contigo hace falta pasión y un poco de poesía y sabiduría, pues yo. Trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté, fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Yo digo que sí, me gusta tu voz, se nota que cantas, que eres un profesional en el canto, pero físicamente ahí hay que ver cómo hacemos. Ya tienes mi voto, yo digo que sí. Gracias. De mi parte también, mi querido Miguel Ángel, era un Eros Ramazotti de inicio y hay que tener que mejorarlo y mejorarlo. Ya tienes dos votos positivos, o sea que ya pasas a la siguiente ronda, entonces con más libertad me voy a tomar el tiempo para decirte que no está bien la caracterización. Tenemos que crear una caracterización que haga que tú te parezcas Eros Ramazotti si quieres pasar de esa etapa a la siguiente. Porque a golpe de vista tendría que parecernos que eres Eros Ramazotti. Así que, nada, mucha suerte en la siguiente ronda, bienvenido. Gracias. Gracias. Tengo dos personajes, uno de Adele y el otro de Mari Carmen Marín. Yo tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. ¿Y desde cuándo te dedicas a cantar? Nunca he cantado, en realidad. ¿Y ella no me dijo su nombre? Yo soy Sherrata. Estamos ahí. Somos ocho. Hey, mamas, any way you move can make you sweat, can make you groove. Yo soy.